que onda compa cachorro venga a echar unas cervezas porque le voy a cantar su corrido y suena el mhr Allí en las mangas señores allí nació un gallo fino hombre derecho informal y amigo de los amigos y Rael González se llama así comienza el corrido desde los 16 años se fue pa' Estados Unidos con la meta de lograr sus más grandes objetivos como ayudar a sus padres sus grandes seres queridos con tristeza y nostalgia dejó su pueblo querido y con rumbo a la frontera salió a rifar su destino los consejos de sus padres siempre lo han bendecido por el cachorro González el compa es conocido por Wisconsin tiene historia familiares y amigos por la ciudad de Chicago esta su gran fiel amigo es severiano González por el che me he conocido y ánimo con pinta cachorro González saludos hasta la unión americana y ánimo uno pa' delante aunque le ha batallado su enfoque va pa' delante su sacrificio en la vida es ayudar a sus padres a su esposa, a sus hijos hermanos y familiares un escalei bien perrona a que maneja González bien vestido a la moda recorre varias ciudades con su esposa y sus hijos pasan ratos agradables saludos hasta las mangas mi bello pueblo querido aunque me encuentre ausente de ti yo nunca me olvido y quiero que el día que muera me lleven a mi pueblito por el cachorro González el compa es muy conocido por Wisconsin tiene historia familiares y amigos por la ciudad de Chicago esta su gran fiel amigo es Everiano González por el cheve conocido no 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 sea sobre San Gracias.